En el video de hoy vamos a aprender a hacer el robot mono, vamos a ver todo su funcionamiento, cómo armarlo y cómo ensamblarlo paso a paso. Vamos a ver cómo se hace. Para hacer el robot mono vamos a necesitar de los siguientes materiales. Un engranaje para robótica de 4.5 centímetros, uno de 1.2 centímetros, con orificio en D, que sea adaptable al motorreductor. Este es un motorreductor para robótica de 1.5 kilogramos de fuerza. No pueden utilizar motores normales, tiene que ser un motorreductor. Un conector para batería de 9 voltios. Un par de noticias.